Amelia y Rodrigo pasarán la noche juntos, como hemos visto desde capítulos anteriores, al parecer Amelia y Rodrigo desde el primer momento que se vieron, justamente cuando Rodrigo salvó a Amelia y a Martín, hemos podido ver como Amelia quedó profundamente enamorada de Rodrigo, y al parecer en los capítulos siguientes, estaríamos viendo como después de que estos dos por fin se hayan besado, y se demostraron lo que sienten el uno por el otro, podríamos ver como Amelia se estaría entregando completamente a Rodrigo, el cual como ya sabemos, si sabe que en realidad esa mujer Amelia, es aquella niña con la cual hicieron un pacto hace muchos años, pero Amelia no sabe absolutamente nada de esto, por lo tanto podríamos ver como ella se estaría entregando directamente a Rodrigo, simplemente porque ya no quiere saber absolutamente nada de Iván, porque está muy enamorada de Rodrigo, y porque al parecer esto podría hacer que nuevamente Amelia se sintiera viva, por lo tanto estaríamos viendo como en los siguientes capítulos, Amelia y Rodrigo por fin pasarían su primera noche juntos, cosa que no le va a gustar para nada a Iván. ¿Qué opinas tú? ¿Será que por fin estaremos viendo como Amelia se va a entregar a Rodrigo? Este es tu canal de noticieries, y nos veremos hasta la próxima.